Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel. Y yo soy Melisa. Y hoy queremos darle la bienvenida a nuestra universidad, Trent University. De acuerdo a Ricky McLean, durante ocho años consecutivos, Trent University ha sido la universidad número uno en licenciaturas en Ontario y la número tres en Canadá. Asimismo, nuestra universidad es la número uno en becas y líder en satisfacción estudiantil. Trent cuenta con más de 100 programas diversos y dinámicos a través de las áreas de las artes, ciencias y ciencias sociales. Nuestros programas buscan tener un alto enfoque en experiencia práctica y con ello que nuestros alumnos adquieran su conocimiento más allá del salón de clases. Trent University está formada por un sistema de colegios tomado por Oxford y Cambridge, en el cual buscamos crear pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad para que los estudiantes puedan crear relaciones que perduren con el tiempo. En el caso de Trent tenemos cinco colegios, empezando por Champlain College, creado en 1966 y nombrado en honor al explorador francés Samuel Champlain. Sosky College, fundado en el 2004 en honor al locutor y escritor canadiense Peter Sosky, quien fue pionero en la industria mediática canadiense. Otonobi College, que fue fundado en 1972 y que su nombre proviene del nativo Ojiwe, el cual quiere decir río, que late como corazón. Clayton College, fundado en 1968 e inspirado en Flora McReniton, una enfermera y defensora de las mujeres que iba más allá de su época. Trail College, fundado en 1964, este es el único college que no se encuentra adentro del campus, por lo tanto está en un punto medio entre el centro de Peterborough y la universidad. También cada casa aquí tiene un estilo arquitectónico diferente dependiendo la época en el café construido. Cada college alberga áreas de estudio y salones de clases, además cada uno tiene su propio comedor y oficina central, en la cual podrás encontrar asesores y tutores académicos que te podrán ayudar a planear tu carga de estudios, tus materias y además puedes recurrir a ellos si necesitas ayuda con tu gramática. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra biblioteca central Bata, la cual fue inaugurada el 6 de septiembre de 1969, pero durante el último año tuvo un gran proceso de renovación para revelarse ante nosotros como biblioteca del presente y del futuro. Nuestra librería cuenta con amplias áreas de estudio y asimismo un vasto equipo de cómputo para que no haya excusa de que tu perro se comió la tarea. En las plantas superiores tenemos increíbles áreas de estudio donde puedes trabajar ya sea en grupo o si lo prefieres estudiar en privado, y si no, en los lugares tradicionales. Hey, si de alguna esta librería está repleta de muchos libros que te puedes encontrar, pero personalmente lo que a mí más me gusta encontrarme son estas preciosas vistas. En el 2017 le dimos la bienvenida a nuestro nuevo edificio, el Trent Student Center. Dentro de nuestro Student Center podrás encontrar las oficinas de nuestra asociación estudiantil TCSI. Además, este hermoso complejo alberga nuestro Career Space, en el cual tú puedes acudir para crear y dar formato a tu currículum. Pero si hay algo que me gusta mucho en Trent Student Center, es que tenemos Starbucks, en el cual puedes encontrar esa cafeína esencial para sobrevivir durante el semestre, y por supuesto, los exámenes finales. Pero vámonos, antes de que mi cartera caiga ante el llamado de su seductor mocha frappuccino. Y aquí tenemos el Athletic Center, donde podrás hacer diferentes actividades, como nadar, entrenar en el gimnasio, o jugar en canchas de duela. Y no podemos olvidar las canchas de vóleybol y básquetbol, donde puedes jugar con tus amigos. El remo es un deporte muy importante para Trent University. Lo podemos ver demostrado en el centro de remo, que está dentro del gimnasio. Trent University fue seleccionada junto con cinco universidades para albergar a los atletas que representarán a Canadá en los siguientes Juegos Olímpicos. Este es el estadio Justin Chu, donde los equipos de lacrosse, soccer y rugby entrenan, y donde tú también puedes jugar. Trent University, a favor de la igualdad, solo participa en ligas que tengan modalidad femenil y varonil. Y a mis espaldas tenemos nuestro hermoso edificio de ciencias químicas. El edificio de ciencias químicas alberga el programa de ciencias químicas y el Water Quality Center, el cual es la instalación de espectro metría de masas más completa de Canadá. Este fascinante centro se especializa en el desarrollo de métodos y aplicaciones de nuevas e innovadoras técnicas para medir isótopos y contaminantes orgánicos e inorgánicos que se encuentran en el agua. Además, el centro ofrece sus servicios a investigadores, agencias gubernamentales y empresas privadas. Hola, bienvenidos a nuestro edificio de NEA, la cual es la casa de nuestro programa de ciencias forenses, biología, enfermería, antropología y psicología. Hola, bienvenidos a nuestro departamento de enfermería, donde pueden ver, simulamos lo que pasa en un hospital para que los estudiantes salgan más preparados en el mundo laboral. Enfermería es uno de los programas más importantes en Trent University, y tú lo puedes estudiar justo aquí. A nuestras espaldas tenemos el edificio de ciencias, el cual es casa de nuestro programa de ciencias tanto naturales como ambientales. Estos programas son importantes ya que somos una de las universidades líderes en estudios ambientales. Algo muy interesante de este edificio es que en su techo alberga un jardín en el cual los estudiantes cultivan vegetales que una vez que están maduros son recolectados y enviados a nuestros comedores en el campus. Honor a quien honor merece, y en Trent University buscamos honrar la tierra indígena en la que nos establecemos. Es por ello que en su campus, la universidad alberga dos tipis y un área de reunión común que rinde honor a las culturas ancestrales y que por supuesto, nosotros como estudiantes, podemos aprender y tener acceso a ellas. Una de las ventajas de tener un río en tu campus es que puedes venir a refrescarte en él, siempre y cuando sea verano. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. Esperamos verte pronto.